Uno es que hubo esa cosa de iHeart, ese concierto de iHeart Radio, y la gente se emocionó de una manera tan brutal. Era increíble como todos querían saludaros, pero de una manera loca, loca, porque a ustedes, porque también que estábamos dándoles 500 dólares por cada saludo. Fueron muy amables. Pero se lo diste al director para verlo ahora. ¿Por qué no dices tú que lo veamos? ¿Por qué no lo vemos? ¡Corre el regalo de Boris! ¿Quién es que son? ¿Quién es Erika? Creo que ella es mexicana. Bueno, Erika Eduardo. Ya era hora. Ya era hora es un programa, ¿no? Yeah. Wait, what's that? What day is Sunday, Mondays? ¿Ya era hora de qué? No sé, no tengo ni idea, pero Salosa ya era hora. ¿Cómo es el nombre? Ya era hora. Ya era hora. Ah, sí, así es que se llama. ¿Pero a qué hora es? Ya era hora de qué, de ir al baño, de comer. Ya, ya era hora. ¿Ya? ¿Ya estamos? Yeah. Ya era hora va a estar buenísimo. ¿Pero con quién? Yo no sé, pero dicen. Ya era hora, la verdad no tengo ni idea. ¿Ya era hora de qué? No sé. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? No sé, pero ya era hora. No sé, pero ya era hora. No sé qué es, ya era hora. Estoy un poco perdido, no sé. ¿Era la hora de qué? O ¿cuál es la hora? Yeah. Ya era hora con Erika y ¿quién más? Eduardo, no, ese apellido está muy raro. Eduardo, vos sos un bacán. Yo me voy a encargar de quitarle la virginidad a... Ah, ¿verdad? Al programa Ya Era Hora con Erika, ¿con Erika qué? Bueno, ya, 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 estoy muy ocupado. Gracias. ¡Qué amor! Bueno, padrísimo.